Ok, cuatro clínico entonces. Primero, síntomas. Los síntomas los vamos a dividir en específicos y no específicos o inespecíficos. Dentro de los específicos vamos a tener tos, escurrimiento nasal y febrícula o fiebre. Posteriormente aparece una criada que es sumamente característica, de hecho es la tríada de laringotraqueitis, la cual se compone de tos traqueal, que ya la escuchamos, es la tos de perro, tos de foca, estridor, que también ya lo escuchamos, y dificultad respiratoria. Estos síntomas se presentan generalmente en forma súbita, o sea, de pronto. Se acompañan de fiebre y de hecho la temperatura en estas fiebres puede ser hasta mayor de 40 grados, lo cual sí puede ser muy grave en niños. Los trastornos respiratorios van a aumentar durante la noche y se agravan si el niño está agitado o llorando, entonces es importante mantener al niño muy tranquilo, porque el llanto aumenta una presión negativa de la vía aérea y da lugar a un mayor colapso en la tráquea, de por sí no está entrando el aire, entonces lloramos, se colapsa tráquea y menos va a entrar. ¿Ok? Lo que dice, cuyo diámetro de por sí ya está disminuido y origina prácticamente un círculo vicioso, dando todavía más ansiedad porque el niño no puede respirar y aumenta todavía la necesidad de respiración y no está completa, o sea, dificultad para la respiración. En cuanto a la exploración física, se observa en pacientes que no muestra toxicidad, con tos característicamente tráqueal o perruna, disfonía y estridor, sobre todo inspiratorio, esto ya lo platicamos. Esta, niños, es la triada clásica, disfonía, estridor, laríngeo y tos tráqueal. ¿Ok? Recuerden siempre, disfonía, estridor, laríngeo y tos tráqueal. A veces se puede agregar dificultad respiratoria. Otros signos que les decía yo, que incluso pueden ser no específicos. Fiebre. ¿Ok? Taquicardia, que son el aumento de los latidos cardíacos. Taquipnea, con menos de 50 respiraciones por minuto. Taquipnea significa que aumenta su frecuencia respiratoria. Y la exploración directa de la región supraglótica suele tener una apariencia normal. 60% de estos va a presentar la enfermedad de una forma leve. ¿Ok? Los síntomas resuelven regularmente en dos días después. Solo que ahí puede existir en algunas ocasiones raras que los síntomas duren hasta cinco o seis días. Los especialistas han hecho diferentes sistemas de puntuación para evaluar qué tan grave es el cruz de estos niños. ¿Ok? Y tenemos encuestas, bueno, tablas o parámetros. Por ejemplo, lo de Towsing, Forbes y el de Wesley & Cole. El último mencionado evalúa la intensidad de los trastornos mediante el análisis de cinco factores. Su nivel de conciencia, si hay estupor, si hay somnolencia, si está consciente, cianosis, estridor, murmullo vesicular, cómo se escuchan esos pulmones, si está la entrada y salida de aire adecuado de los pulmones y dificultad respiratoria. En esta imagen se las puse porque podemos ver cómo los deditos del niño están morados. ¿Por qué están morados? Porque no entra bien, al momento de respirar, no entra bien el oxígeno. No se están oxigenando los tejidos. En la actualidad hay muchas publicaciones que clasifican el cruz, pero nos podemos también basar en las guías de práctica clínica elaboradas por un trabajo de asociación médica Alberta que clasifica en cuatro niveles, pero bueno, eso también nos interesa la clasificación para ver el tratamiento que deben tener. Ok, clasificación de la intensidad. Tenemos un CRUV leve, un CRUV moderado, un CRUV intenso y una falla respiratoria inminente. Cuando es leve, es una tostra que al ocasional, sin estridor en reposo, puede haber un tiraje intercostal y supra, external, ausente o leve. Ok, que no sea tan marcada la dificultad respiratoria o que no haya dificultad respiratoria. Moderado, tostra que al frecuente, estridor que se escuche aún en reposo, retracción external, supra external en reposo, angustia o agitación inexistente o leve. Intenso, lo mismo, pero además el estridor ahora se vuelve inspiratorio y expiratorio. Hay una retracción external intensa, con una marcada angustia. Falla respiratoria inminente, tostra que al, estridor audible en reposo, ocasionalmente difícil de escuchar. Hay una retracción external, letargia, que es una alteración en el estado de la conciencia, y disminución de estados de la conciencia. Diagnóstico El diagnóstico prácticamente una de las partes importantes para este diagnóstico tiene que ser clínico, o sea, viendo al paciente. Ok, entonces, nos vamos a dar cuenta de la enfermedad de su clínica, de sus características, por la fiebre elevada, que les digo que a veces llega hasta los 40. El niño no va a mostrar signos de toxicidad ni cialorrea. No siempre van a ser necesarios algunos laboratorios, porque el cuadro de la clínica es muy característica, ¿ok? En pacientes con dificultad respiratoria podemos hacer una citometría hemática, sobre todo para valorar la cantidad de leucocitos que tienen predominio de neutrófilos y linfocitos. Ok, leucocitos entonces van a estar elevados, ¿va? Leucocitosis. Los gases arteriales que también se pueden pedir, ¿dónde vamos a encontrar hipoxemia e hipocatnia? Es prácticamente la disminución de oxígeno y la disminución de dióxido de carbono en la concentración de la sangre arterial, ¿ok? Las pruebas rápidas de antígeno y cultivo carecen de un valor para tomar las decisiones en el paciente con un cuadro clínico agudo, o sea que no nos podemos esperar al resultado, hay que actuar. Y se utilizan más como un dato estadístico y epidemiológico, más que para conocer como tal, o más bien que, sí, conocer qué hacer. Mejor actuamos y ya después, si es necesario, se sacan estudios referentes a viral, ¿ok? A una carga viral. No son recomendables los estudios de radiología para el paciente con un cuadro característico, y con buena respuesta al tratamiento. En pacientes con inminencia de obstrucción, sí se necesita hacer una desobstrucción de la vía aérea. El estudiador radiológico, en caso de que se le pida, se va a observar en la placa anteroposterior, o sea, de frente del paciente hacia atrás, un estrechamiento en la columna de aire de aproximadamente 5 a 10 centímetros, milímetros, por debajo de las cuerdas vocales. A esto se le conoce como signo de aguja, signo de cúpula o en reloj de arena, ¿ok? Aquí ven ustedes que aquí hay un estrechamiento y pronto ya está como más cortito, más pequeño aquí, más estrechado. Así de sencillo. En la proyección lateral también, o sea, de lado del paciente, también va a haber un signo llamado signo de globo, y hay un estrechamiento de la tráfica en la región subglótica. ¿Ok? Aquí esto es toda la región subglótica. Glótis estaría por acá y región supraglótica, ¿ok? Y entonces aquí es en donde se presenta, bueno, aquí está marcado, aquí es en donde se presenta el signo de globo. Estas imágenes radiológicas se observan en el 50% de los pacientes con cuadro clínico, pero no en el 100%, entonces, sí, lo mejor que podemos hacer es basarnos en la clínica. Tratamiento, ya por último. Se debe en el tratamiento hacer una particularización en función de la gravedad del cuadro clínico, o sea, dependiendo mucho de qué es lo que presenta el paciente, cómo se manifiesta su infección. CRUV leve, se puede usar un córtico esteroide de exametasona por vía oral de 0.15 miligramos por kilogramo a 0.6 miligramos por kilogramo de peso, con una sola dosis. Después, se puede dar de alta al paciente, siempre y cuando, obviamente, siga tratamiento en domicilio e informarle a sus padres cuáles son las características de emergencia, urgencia, que necesiten llevar al niño al hospital inmediatamente. CRUV moderado. Cuando tenemos un CRUV moderado, se va a usar otra vez de exametasona y se mantiene en vigilancia, pero en urgencias. Los pacientes que experimenten mejoría, que se sientan mejor, podrán ser egresados para que su tratamiento lo lleven en su casa. En el caso de los niños que no tienen mejoría, se tiene que quedar hospitalizado al menos unas cuatro horas más. En caso de CRUV grave y falla respiratoria inminente, se le tiene que dar hospitalización al niño, oxígeno suplementario, adrenalina nebulizada, adrenalina racémica, dexametasona por vía oral, que ahora sí podemos repetir dosis, y si el paciente no tolera vía oral, entonces se le da BUDES onida 2 miligramos nebulizada junto con la adrenalina. Si la reacción de la adrenalina es adecuada en un lapso de dos horas, entonces se puede considerar que se puede dar alta de alta hospitalaria el niño para continuar su tratamiento bajo vigilancia médica estrecha. Si por el contrario la respuesta a la adrenalina no es lo que esperaba o no hay recurrencias, se debe tratar al paciente con criterios de terapia intensiva pediátrica. Cuando el cuadro clínico sea de tal gravedad que esté en riesgo la vida del paciente, prácticamente se tiene que meter a cuidados intensivos y en realidad pues no hay todavía como, no hay resultados de que el cambio de posición mejore los síntomas del paciente. Entonces lo ideal es dejar que el niño pues tome la posición que necesite, que él quiera. Ok, y eso es todo por la laringotraqueitis.